¡Viva Bungo Polo! ¡Viva! Bungo Polo, esta es tu música Y esto va para Pedritos, Tosa Panta y Bungo Polo Cariño y sabor ¡Alegría! ¡Viva! ¡Eso, mamita! ¡Ya! 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 ¡Viva! ¡Ay! 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 ¡Eso, eso! ¡Ay! 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 ¡ ¡Sigue a todos los hermanos! ¡Noticio 3! ¡Lambes las plantillas que vengan! ¡Ahora no me servimos! ¡Eso! ¡Que saca la comandita! ¡Que saca! ¡Que me va a ir a solito! ¡Ahora está la botecita! ¡Veá! ¡Que te dé! ¡Que me paga nada más! ¡Alguna vez! ¡Que me paga nada más! ¡Ahora está la botecita! ¡Ahora está la botecita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!